Hello amores, feliz día del amor, feliz 14 de febrero, ya amanecí carcadita de regalos, a las 12 de la noche me dieron mi primer regalo, mi primero porque espero que vengan más, no entidad, que estaba diciendo, ah ya, a las 12 me dieron mi regalo y ahora me levanté por la mañanita y me encuentro un desayunito preparado con un cartelito que dice te quiero mi amor, feliz 14 de febrero, ay que lindo, yo no he regalado nada, bueno, besos, amor, cariño, pero creo que las cosas materiales no son necesarias, o si, las cosas materiales son más para regalar a las mujeres, pero los hombres son más de sentimiento, son más de corazón, digo yo, o hay que comprar el regalo también, todo es regalo, todo es regalo, lo sé, sé que no se han ido ahí porque quieren ver el regalo, quieren saber qué fue lo que me regalaron, me lo regalaron a las 12 de la noche, es un espectáculo, ahí después ustedes dicen que yo soy materialista y ustedes ahí pendientes a ver qué fue lo que te regaló, a ver, déjame ver, déjame ver, quién es más materialista, ustedes o yo, ya se los muestro, no diré nada, solo habrán señales, de esos perfumes que tú te quieres untar porque vas a oler muy rico, pero que al mismo tiempo no te lo quieres untar porque no quieres que nunca se te acabe, de esos perfumes es este perfume, ay esto es un espectáculo, los voy a mostrar con lujo de detalle, mi amor, no abre, no abre, espérense, espérense, que esto es una cosa que ustedes tienen que disfrutar con calma, oh my god, ay, me morí, miren qué lindo, mi perfumito California Dream, me encanta, este perfume huele tan rico, mi primer perfume, Luz Butón, no sé por qué nunca me había comprado Luz Butón, o sea, Christian Dior, me he comprado, no sé, todas las marcas, Boy Nye, y siempre he querido un Luz Butón y nunca me lo había comprado, es que estaba esperando que me lo regalaran, que así me ahorraba el dinerito yo, pero ahora estoy entrando en una duda, hoy es 14 de febrero, Día del Amor, a él hay que regalarle algo romántico, algo lindo, o debo regalarle algo del nivel, como él me regaló a mí de Luz Butón, ¿qué opinan ustedes? Porque lo otro también que tienen que tener presente, es que el cumpleaños, el 17 de este mismo mes, o sea, sería regalo de 14 de febrero, más regalo de cumpleaños, o sea, tú viste que me regaló una vez solo Luz Butón, que es un Luz Butón, que espectáculo, sí, pero tiene un solo regalo, yo tengo dos regalos, yo tengo que regalarle el 14 de febrero, yo tengo que regalarle el 17 de febrero, pegadito, en la misma semana, que no me da tiempo ni a recuperarme, ¿qué les regalo hoy? ¿y qué les regalo el día de su cumpleaños? Por favor, ¿me puedes ayudar en eso?